En un destacado encuentro, el alcalde Héctor Rangel protagonizó una significativa reunión con la Agencia Nacional de Tierras, marcando así un hito fundamental en el proceso de consolidación de la figura de zonas de reserva campesina en el corregimiento San José de Apartado. Desde una perspectiva externa, este encuentro revela un compromiso firme con el desarrollo sostenible y la participación activa de la Agencia del Territorio. En este espacio de colaboración se materializó la creación de una mesa de trabajo estratégica, compuesta por los actores claves, que desempeñarán un papel crucial en la armonización del Plan de Desarrollo Territorial con el Plan de Desarrollo Sostenible en la zona de reserva campesina de San José de Apartado. Desde un enfoque distante pero comprensivo, esta iniciativa se erige como un paso esencial hacia la integración de planes que buscan potencializar tanto el crecimiento local como la conservación ambiental. Gracias. 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 Gracias.